En nuestro sindicato, como en cualquier organización, obviamente, pero vamos a hablar de la nuestra, del sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión, la institucionalidad siempre ha sido un factor perpuntivo. Queremos al sindicato, queremos a nuestra organización y siempre estamos dando el mayor esfuerzo para que el nuestro siga siendo un sindicato de vanguardia. La verdad, nos complace mucho estar en una progresista ciudad sonorense, como lo ha sido, como lo es y como seguramente nos seguirá siendo Nogales. Una ciudad de progreso, una ciudad de esfuerzo, que ha pasado por vicisitudes como todos, que ha tenido los problemas económicos como todos, pero gracias a una buena organización, a una buena dirección, a una buena administración, vamos hacia adelante y seguiré muy bien. No cabe duda que este tipo de eventos ponen de manifiesto siempre ese esfuerzo que los mexicanos, ese esfuerzo que los sonorenses, ese esfuerzo que los miembros del STIR siempre estamos poniendo por delante para que las cosas no solamente estén bien, sino que mantengan la tendencia a mejorar. Así que, pues que gane el mejor, felicidades a todos, ahí está el campeón, seguramente por aquí está el subcampeón y también seguro que aquí está el próximo campeón. Pero, en medio de la lucha, en medio de todos los avatares que tiene el movimiento obrero, el sindicato de trabajadores de la industria, de la radio y la televisión, dentro de la CTM, es un auténtico campeón.